El delegado de promoción económica Miguel Ángel Paez y el párroco de la Iglesia del Juncal han presentado las visitas guiadas que se podrán realizar a partir de ahora en la parroquia irunesa. Desde el pasado 15 de julio se han formalizado a través del departamento municipal y con la colaboración inestimable de la parroquia unas visitas guiadas que consisten no solo en visitar la Iglesia Parroquial del Juncal, sino también esa visita guiada acompaña a los visitantes hasta la Plaza de San Juan y hasta el Ayuntamiento de la Ciudad, donde, como digo, se hace ya un paquete conjunto de visita turística que complementa las otras visitas que ya existen en la ciudad y que tienen que ver con la ruta minera y con el pasado romano más ligado, como sabéis, al Museo Yasuo y a la ermita de Santa Elena. Las visitas se podrán realizar de lunes a viernes en Euskera y Castellano, previa cita en la Oficina de Turismo de Luis Mariano. La Iglesia del Juncal es un monumento de gran interés artístico. Destaca la escultura de la Virgen del Juncal de mediados del siglo XII y su retablo de finales del Renacimiento. La Iglesia empieza a hacerse en 1508, cuando en Europa ya se está haciendo, ya ha entrado el Renacimiento, el País Vasco, no sé si es más conservador o qué, sigue todavía haciendo este gótico. Pero ya es un gótico especial, ya es un gótico de transición. Se tarda unos 90 años por ahí en acabarla, 1508-1598. El siglo siguiente es cuando se hace el retablo, siglo XVI, y luego automáticamente, unos 50 años más tarde, se hace la policromía.